Esta noche no vas a ir a ningún concierto, ¿me oyes? Te quedes aquí encerrada hasta que hayas acabado todos los deberes. Todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar, cuando se besan los pasos fatal, voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica. Le he quemado su jersey, se ha comprado mi cose, voy a destrozar el coche. No tengo preparado, voy esta noche, no te reirás nunca más de mí. Lo siento, nene, vas a morir. Me quitaste lo que más quería, y volverás conmigo, volverás algún día. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica. Gracias.